hola cómo están este gente de gamex majín el día de hoy pues estamos aquí con dulcinea gamer estamos básicamente decidimos que skyrim nos quedaba chiquito nos quedaba chiquito skyrim entonces decidimos venirnos a perder a un bosque estamos en villas del carbón pero más adelante donde está la presa y pues bueno el día de hoy estamos obviamente pues venimos a una expedición por así decirlo buscando honguitos porque a pesar de que sabemos que en el mercado por donde vivo hay honguitos pues decidimos si se ve decidimos buscarlos acá de manera silvestre la aventura nos aguarda como decían los de hoy y primera hay muchas miren hay muchas variedades demasiadas variedades o sea a pocos metros de donde encontramos algún blanco podemos encontrar un amarillo un rojo y de estos encontramos diferentes variedades también o sea esta es la forma y el tipo de hongos son de muchos tipos hay algunos que no son muy bonitos que ya están en descomposición están digamos que entrando en fase ya última de su vida pero pues ahora sí que nos queda muy bien este escenario como para un silent hill o un no hay nadie así como dijo dulcinea exactamente no hay nadie o sea estamos completamente no perdidos pero solos solos yo ahorita le podría hacer cosas cosas a ella y nadie podría escuchar la no hay nadie ya vieron su risa se oye en eco y es como el sonido de cualquier animal silvestre de por a ti o ave o sea lo confundirían y no escucharía nadie nada como la hace que pero pues como pueden ver o sea disculpen por el formato del vídeo por lo regular pues estoy poniendo en vertical pero pues suena para que se vea la grandeza de este bosque está bastante genial estamos en una zona que se llama la presa el llano más hacia allá adelante hay una presa pues no muy presa ya apresa agua pero no es del todo que digamos una presa tan voluminosa hay huella un putazo pero comproba que solamente en un videojuego puedes correr moverte por el bosque sin cansarte o sea yo estoy sudando no sé en serio miren esto estoy sudando como puerco y pues si realmente creo que un videojuego no están jamás jamás nunca de los jamases estará cerca de traerte a la experiencia de realmente hacer senderismo caminar por aquí o sea vean por dónde vamos estamos bajando o sea el pinche bosque dice te voy a matar en cualquier momento no te voy a avisar o sea aquí nos pueden hacer de todo y no nos puede pasar nada pero eso sí miren o sea basura basura en o sea es un lugar no público porque te cobran la entrada no es grande el grande el costo pero hay basura o sea en serio en qué plan viene la gente aquí a pasar un rato y a tirar sus desperdicios o sea y acá arriba que vienen a hacer aquí arriba que tiran ahí cositas de botellas de refresco o de comida envoltura cerveza o sea en serio está cañón pero pues es un lugar bonito la verdad a mí me me gustó muchísimo y si te das cuenta que como un videojuego a veces trata de para atrapar la apariencia de esto pero nunca lo va a lograr mejor más adelante en unos años cuando ya existe el fotorrealismo exista una capacidad mayor de procesamiento y que te puedan poner tantos árboles como ustedes pueden ver aquí tal vez capture un poco visualmente hablando de la experiencia pero para nada va a lograr atrapar la verdadera este sensación de estar caminando entre la tierra y en el cielo la verdad es que pues bueno hace un rato se veía mejor había más luz pero ahorita ya se empezó a durar incluso empezamos a escuchar ahí lo que es este unos cuantos truenos de buenos ruedos y truenos de lluvia pero mira aquí vamos ahorita lo que me estoy dando cuenta es que estamos caminando según yo con mi percepción súper jugabilística de saber hacia dónde vamos el camino que debemos de seguir sería todo este camino hacia abajo creo que ya nos perdimos no no vamos bien porque teníamos que pasar por ese tronquito el tronquito fíjate yo me guío por las estrellas la posición de la colina los árboles y ella se fijó en el tronquito genial pero como les digo sea realmente pues sí o sea empezamos a subir de manera esporádica o sea no no fue por un sendero tal cual y pues esperemos encontrar el camino de verdad que nos va caminando como puede lo que tiene de ventaja dulcinea es que de alguna forma ella pues viene de descendencia de los hermanos de las montañas de el ron nos vamos a caminar nos vamos a perder es el aijo aijo de tu madre ya nos perdimos o sea sabemos que es por aquí porque vimos que ahí había camino hacia abajo o sea podríamos aventarnos por ahí obviamente morir nosotros no tenemos tres vidas pero podrían dejar muchos likes para que la próxima vez avienta el magic mamá me quiera aventar o sea qué pasó allí y en vivo y en directo sería genial bueno en vivo no porque lamentablemente la zona está demasiado apartado de cualquier tipo de tecnología y pues no hay este no hay señal de ningún tipo ni de teléfono ni de internet ni de datos wifi nada 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 pero pues les digo está bastante genial ir caminando por aquí y por allá cuando ya escuchamos algo de civilizaciones porque hay alguien tiene alguien que tiene perros y esos perros pues nos podrían encontrar tiesos fríos pero nos encontrarían los dedos pero pues ahí vamos a ver si logramos llegar aquí al final de este tramo de las que siento que recorremos demasiado subida no no perdón no perdón no perdón no perdón acepto, son lo mejor del mundo, pese a quien le pese, cállate, pero salir de vez en cuando a la naturaleza, que obviamente no siempre tiene las posibilidades, pero la verdad es que está, es bastante, quítate mosco, ah que la chingada, está bastante genial, no lo pueden ver, aquí está lo que es, todo lo que hemos recolectado de especies de honguísticas, y acá, estos son para cocinar, y estos son para pues de alguna forma hacerlos cultivar, cultivación, honguización se llama, entonces pues este, ah mira, aquí hay vestigios de que alguien dejó una fogata, órale, está chingada, o sea, venirte aquí a fogatear, está picudo, bueno, más o menos se aprecia, ahí está vendrán, lo que es la presa esta, el lago, ah mira, por ahí vamos a bajar, ahí hay gente, perfecto, ah sí, gente, ya llevamos un poquito de rato, y la verdad no llevamos ni un 2% de lo que es el paseo en este lugar tan grande, sí hay señalizaciones donde te dicen que pues si te alejas mucho o que no puedes pasar a ciertas áreas, pero, ¿cómo no? ¡Ay yo no vi ninguna! Dije, bueno, dije, sí, o sea, como la del lago, no te metas al lago. Dije, Lucina, ya pasó las señalizaciones, y dije, ¿cuántas de no? O sea, llegamos al límite del nivel y ni se dio cuenta, a la pared invisible donde no te permiten pasar, pero este sí, como ven, pinche mosco, este güey me está siguiendo, pinche mosco, es acosador. En el trato vamos a bajar todo este tramo. ¡Ey no, cálmate, espérate, no! ¡Ándele, ándele! ¡Carma, calma! ¡Ah, mira, ahí está el... Ah, sí, sí, por aquí pasamos, captado en video, captado en video, papi, captado en video, a fuerzas, ándele. Ya, ya. ¡Carma, gracias, carmatrón, por ayudarnos! Ese pedazo de tronco lo agarramos porque nos lo íbamos a llevar para, por todo lo que es el musgo y lo que lleva de vegetación ahí, la humedad, lo que tú quieras, sirve muy bueno para hacer como una especie de composta o base para los honguitos que se van a usar. Este video va a estar increíble, no es de videojuegos, pero lo vamos a hacer increíble, claro que sí. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡No, ya, ya! ¿Quieres recolectar la tierra de una vez? Si quieres. Y aquí que estemos humedados, ¿no? Ok. Entonces, a ver, ahorita regresamos, vamos a recolectar un poco de tierra con hojas, que es muy buena para, con nutrientes para los hongos. Y ya que tengamos nuestras muestras, pues continuamos el video. Veinte minutos después. Pues ahí está, ya Dulcina, ya encontró su tierra, que va a llevar. Ya la llevamos a nuestro envase hermético especializado por la compañía Coca-Cola, que nos dio esta posibilidad de envasar nuestro, nuestra tierra, que falta lo que es la. Pero este yo creo que lo voy a llevar, pero aquí. Cuando les digo que una mujer tiene manos de estómago, miren, aquí está la prueba. ¡Ay, cállate! O sea, todo lo que tocan destruir, en el bonito sol, o sea, ahorita nos está haciendo compañía el güero, dijo, voy a eliminarles un poco su camino, ya que... Los veo muy chompiras. Sí. O sea, ¿verdad que pudo haber echado todo el pedazo anterior y romperlo en su casa, pero lo está rompiendo aquí para que se hagan más moronas y se ensucia más todo? Claro que sí. Claro que no es para que estorbe menos. Ya vimos que las mujeres son más detallistas, pero nosotros somos más prácticos. ¿O es simplemente el hecho de su instinto de destrucción? No, hay otra frase más, tal vez. Yo rompera. Claro que no. Ahí está. Vean, bonito y todo en una simple bolsa. Y ahorita se rompe la bolsa. ¡Ay, cuyo! ¿Por qué eres tan salado? Es que no soy salado. Yo soy consciente de que porcentaje de probabilidades dice que... ¡Ay, claro! ¡Ay, sí! Para que no me lastime al cargarla. ¡Vean, vean! Esto es machismo. Yo todo... Es bien macha. Veanla, es bien macha. Entonces, mientras yo camino con toda mi tranquilidad, ella que le cargue. ¡Mujer, hazme un changuis! ¡Ay, me pica! ¿Qué te pica? La manita. Se va a rascar en un árbol como osa. ¡Ay, es una manita! Y si lo va a hacer, carajos. ¡Claro, ensuciate de musgo! ¡Ay, los mocos! Dame la tierra. No, ahora quieres jugar bien. ¡No! ¡Al demón, entonces! Dame la vuelta, entonces. Para que no empiecen las feminazis. ¡Eh, machista, preciosa! ¡Que no conocen nada! Sí, eh. No lleva nada. Pero bueno, ahí la llevamos. Ya vieron cómo salir a caminar un ratito. Ok, aquí ya nos perdimos. Aquí tenemos un problemoski. Mira, ahí está el lagoski. Abajoski. Ya llegué al magic. Ya tenía ahí una mosca pegada en el ojo. Vamos por acá, para bajar por la derecha. No, por acá. ¿Por acá acá? ¿Están muy desnudos? No, no, no. Acá, sí. No manches, ahí está bien bajo. No, ahí nos vamos a partir los círculos. En los Sikinsky. Aquí, y no tenemos vidas extras, eh. Ni continúes. Pero sí que tenía más bien. No. Aquí luego, luego se nota que hay sendero. Te das cuenta por el color de la tierra, que es lo más expuesta, al no tener tanta hoja o ramitas de esas. Pero pues para caerte y matarte en cualquier lado. Pueden ver ahí, atrás, el suéter de Dulcinea, que es mío obviamente, cómo se cayó. Con vestigios de caída, de resbalación. Ahí pueden ver que hay una especie como de casetita. Fíjate que mi calidad de video de mi teléfono estaría muy chido para que nos saliera algo paranormal. ¿En serio? Sí, para que digan, ay, es que se ve borroso animal, se ve bien. Pero no. Pero no. Oye, ahí lo vimos. No. ¿Le había cabañita? No. Sí. Podemos darle así, ¿no? La vuelta. Pero no había cabañita con los papines. No. Es que nosotros subimos por aquel lado, creo. Subimos por un área. Fuimos, es que nosotros nos salimos del camino. Que una vez que subimos por el, un pequeño risquito ahí, medio acá. Ya viste unos hongos ahí, medio raros. Y hasta se oye el agua. Sí, me diste el agua verde. La verdad es que llevamos varias especies bastante interesantes de hongos. Hay unas rojas. Un dato que Dulcinea me dijo es que, por ejemplo, que entre más vistoso sea un elemento vivo, puede que sea venenoso. Entonces, eso, pues, también tenemos un poco de precaución. Encontramos unos hongos rojos. Parecen manzanas. O sea, son rojos boluditos. Bastante interesantes. Pero, pues, la verdad no los quisimos tocar. Por lo mismo. Entonces, pues, muchas espécimenes los dejamos porque eran viscosos. No muy bonitos. Saberosos como los gusanos. Pero, bueno, el proyecto en sí es que Dulcinea lo que quiere es tener varias especies de hongos bonitos, por así decirlo, para poderlos reproducir. Y venderlos en una especie como de, si fuera un diorama, un bioma, portátil. Pequeño. Para que la gente tenga ahí sus honguitos. Y que las esporas salgan y contaminen al humano y lo posean de manera como un virus. Tipo residual. Además, también el trabajo se trata de conservar las esporas. Estamos en un proyecto de lo que sería conservación de especies de hongos. Entonces, él irá a recolectar diferentes tipos de muestras para tenerlas almacenadas. Como si fuera una colección de semillas, pero en este caso de muestras. Ok, es como tener semillas pero de esporas. Que bonito. Y pues ahorita vamos a seguir este camino. Que, si, mira, por ahí pasamos. Me acuerdo muy bien de ese tipo de árboles que estaban ahí sequesitos en forma de barda. Entonces, pero ya no me acuerdo que subiéramos. Ay, carajo. Vamos para allá. Estoy seguro que es para allá. ¿Sí? Sí. ¿No quieres ir para allá? Bueno, por lo menos ya llegamos al sendero. Sí. Vamos para allá. Ahora, también la cuestión es que tenemos un poco el tiempo medido hasta cierto punto. Dos, por dos razones. Uno, puede ser el clima. Puede ser la lluvia que en cualquier momento nos traiciona y se deje caer. Y el otro sería más que nada que solicitamos que nos recogieran por ahí de las cinco y media. Entonces, podríamos alejarnos más, pero ya gastamos todo el equipo de recolección, que fue papel aluminio y papel normal, para mantener las muestras casi intactas. Digo casi, porque me caí, aunque estoy seguro que no la haber lastimado, pero me caí encima de ellas. Sí, ¿te acuerdas? Subimos por aquí. Sí, estaban estas. Subimos por aquí. No, no subimos por aquí. Bueno, por allá. No estaba tan empinada. ¿O sí? ¿Algo? ¿Cómo no? Tu señora gacela, señora gata del monte, manches, se trepó y yo, espérate. ¿Cómo, cómo? Pero, ahí está el lago. Está bastante, pues bueno, no es lago, es una presa, porque de aquel lado se encuentra un dique que mantiene, pues, el agua en su lugar aquí. Soy, sinceramente, eh, ¿cómo se diré? Negativo al decir que cuando llueva esta cosa se sube más de nivel y debe estar muy peligroso, pero, sí, mira, aquí está el empedrado, ¿ya viste? Te lo dije. ¿Pero no te fijas más? Sí, no. ¿Y da el todo de ahí? No, porque te digo que vi, esos arbolitos que parecían ahí, subimos exactamente por donde está ese letrero. No. Claro que sí. Aquí vamos al letrero de incendios forestales. Ah, chinga, ¿cómo no? No, subimos por aquí, ahí está, en esa piedra. Ah, sí, el banquito. Exacto. Por ahí es. Vamos a descansar un ratito para recuperar un poco de fuerzas. Ah, qué rico. Y, pues, allá hay más cabañas. Incluso en este lugar puedes venir a rentar alguna cabaña para quedarte unos días. Pero, como que el pinche frío de estar cabrón, ¿no? Como para quererte quedar. Obviamente, pues, tienes que traer equipo, algún tipo de cobertores. Equipo. Cobertor, para mí. Es un poco, o sea. Para mí eso ya es una cuestión de algo de necesidad. Miren, hay otro sendero por ahí. Podríamos cortar camino. Ah, sí, ese nos da la vuelta. Del lago donde tú dijiste, ¿nos vamos por acá? Ah, por arriba. Ajá. Por el lado de las cabañas. Sí, porque nosotros vinimos por las cabañas y de este lado es por donde estaba la tirolesa. Por ahí hay una tirolesa que cruza, te avientan, pinches enfermos. Cosas que te quieres tirar a la presa, no manches. Pero bueno, aquí andamos. Entiendan, videojugadores, el Magic muy extremo en los juegos, pero en la vida real no hace nada. Claro que no, hasta en el Minecraft. Hasta en el Minecraft te digo, piren este güey de Servo, no me gusta que lo vayan a hablar porque qué tal que se nos cae. O no, no, la piedra. No, no, cálmense, no, no, es que sí. Hay que tener mucha precaución. Y pues como no, gamers, ya nos vamos. Ya nos estamos yendo del lugar. Ya van a venir por nosotros el taxi. Porque no tenemos vehículo particular ni nada de eso. Está bien perro andar por aquí. Incluso yo creo que vamos a andar pidiendo limosna ahí para irnos completos. Caminando ahí. Caminando. O sea, tan solo salir de aquí caminando a pie. Es una proeza titánica. Pero pues aquí ya vamos ya de salida. Aquí están las cabañas. Vamos a llegar a la zona de la presa. Y pues a ver, dinos algo Dulcinea. Pues nada chicos, hay que salir a vivir. No solo de los videojuegos. Hay que conocer. Fíjense, hay una anécdota muy curiosa por parte de aquellos que lo sepan. De lo que era la revista de Atomix. Que eran tres integrantes. Uno que se llamaba Kira. Otro no me acuerdo cómo se llamaba. Y una chica llamada Chocolatito. Ok, salimos a la isla, verga. No manches, es por allá. Nos van a dejar, nos van a dejar. Ok. Es una pinche isla esta cosa. Manches. La situación es que esta chica Chocolatito. En alguna emisión de su programa de televisión. Le decía a la gente. O no sé qué le preguntaron. Pero les dijo. Que por qué mejor no se conseguían una vida. Y gracias a este comentario que acaba de hacer Dulcinea Gamer. Yo creo que va a desaparecer de los videos del canal. Chicos, me gusta jugar. Bueno, en eso estoy. Pero soy más extrema. Ella es extrema al tipo Survivor. O el Hexaclón. O sea, no tiene el cuerpo. No tiene la agilidad ni la vitalidad. Ay, gracias. Pero. Soy un oso de bosque. La abeja zumba siempre así porque hace mía. Casi, casi. Pero, pues sí, este. Pues es la última vez que la ven. Por ando haciendo sus comentarios tan feministas. Tan extremistas. Y que se consigan una novia, dice. Ok. No, no, no. Se me cae el teléfono y vas a ver. No, manches. No, ven, lárgate de aquí. Pero bueno, jóvenes, vamos a terminar ya el video para apurarnos y poder llegar a donde tenemos que ir y obviamente pues ya pasarnos a retirar y pues próximamente traer más transmisiones aquí donde vayamos. Este video lo voy a tratar de subir tanto a YouTube como a Facebook y ya veremos a ver qué tanto, tantos likes y qué tanto les gusta. O sea, obviamente no vamos a estar viniendo bosques a San Juan del Pueblo. Ay, ¿por qué no? No manches. Pero. A poblitos mágicos. Poblitos mágicos, puede ser. Pero, pues sí, vamos a ir a otros lugarcillos. Gracias por haber visto este pequeño video. Pásensela bien. Dulcinea. Adiós, chicos. Y que se la pasen bonita. Nos vemos después.